Lo estamos extendiendo hacia la población, hacia la sociedad, es una organización que se conformó obviamente de gente civil, de gente realmente que está preocupada por el tema que está pasando dentro de nuestro Estado, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestra entidad, barrios, colonias, en el cual es alarmante y preocupante. No hay oportunidades, no hay desarrollo para los jóvenes, no hay oportunidades de empleo para que los padres de familia puedan desarrollar y brindarles un mejor desarrollo a sus familias. En esta parte obviamente la sociedad como tal se está agrupando, organizando y en este caso obviamente estamos invitando a todos aquellos que se sumen a lo que es la organización Recuperemos Zacatecas, ya que es una organización limpia, con gente profesionista, son gente que se dedica obviamente a los labores sociales, es gente que no está manchada, es gente que no se tacha, es gente realmente que está comprometida con el Estado. Con su comunidad, con su municipio, con su barrio, con su colonia, con el vecino. Esta es la manera o la temática con la que está trabajando esta organización. Obviamente sí te puedo decir que tenemos un muy fuerte respaldo por un senador que es David Monreal.